En un universo donde nuestras creencias moldean nuestra realidad, la manifestación consciente emerge como el faro que guía nuestro destino hacia una salud óptima y una plenitud vibrante. ¿Alguna vez te has detenido a considerar el poder que reside dentro de ti para transformar tu estado de salud? Es posible que hasta ahora no hayas explorado completamente la extraordinaria capacidad que yace en lo más profundo de tu ser para influir en tu bienestar físico de una manera que podría cambiar por completo tu perspectiva sobre la salud y la enfermedad. Permíteme llevar tu mente a un viaje de autodescubrimiento, un viaje donde exploraremos juntos la fascinante interconexión entre la mente y el cuerpo, y cómo puedes aprender a utilizarla para manifestar una salud vibrante y duradera. Lo que estoy a punto de compartir contigo no son sólo palabras vacías o teorías abstractas. Son principios que he descubierto a lo largo de mi propia vida y que han transformado mi propia experiencia de salud de manera profunda y significativa. A través de la práctica y la observación, he llegado a comprender que somos mucho más que cuerpos físicos separados de nuestras mentes. Somos seres holísticos, compuestos de energía, pensamientos, emociones y conciencia, todos entrelazados en una red compleja y dinámica. Desde esta comprensión más profunda de nuestra naturaleza surge una pregunta fundamental, ¿cómo podemos utilizar esta interconexión mente-cuerpo para mejorar nuestra salud? La respuesta radica en el poder de la manifestación consciente. La manifestación, en su forma más básica, es el acto de traer a la realidad física aquello en lo que enfocamos nuestra atención y energía. Es el proceso a través del cual transformamos nuestros pensamientos, creencias y emociones en experiencias tangibles en el mundo que nos rodea. Pero, ¿cómo se relaciona esto con nuestra salud? Para comprenderlo mejor, es importante reconocer el papel fundamental que juegan nuestros pensamientos y creencias en la creación de nuestra realidad. Desde una edad temprana, absorbemos una variedad de mensajes sobre la salud y la enfermedad de nuestra cultura, familia, educación y medios de comunicación. Estos mensajes pueden influir poderosamente en nuestras creencias subconscientes sobre nuestra salud y bienestar. Por ejemplo, si hemos sido condicionados a creer que la enfermedad es inevitable con la edad o que ciertas condiciones de salud son genéticamente determinadas, es probable que llevemos esas creencias con nosotros a lo largo de nuestra vida. Estas creencias pueden actuar como programas subyacentes en nuestra mente, afectando la forma en que percibimos y experimentamos nuestra salud. Sin embargo, lo que a menudo pasamos por alto es que tenemos el poder de reprogramar estas creencias limitantes y crear nuevas realidades para nosotros mismos. Es aquí donde entra en juego la manifestación consciente. Al aprender a dirigir nuestra atención y energía hacia pensamientos y creencias que apoyan nuestra salud y bienestar, podemos comenzar a transformar nuestra experiencia de salud desde adentro hacia afuera. Este proceso de manifestación consciente no es magia ni fantasía. Es una práctica fundamentada en principios científicos y psicológicos bien establecidos. Por ejemplo, la neuroplasticidad, el fenómeno por el cual el cerebro tiene la capacidad de cambiar y adaptarse a lo largo de la vida, respalda la idea de que podemos reprogramar nuestras creencias y patrones de pensamiento para apoyar nuestra salud y bienestar. Además, la ciencia de la psiconeuroinmunología ha demostrado la estrecha relación entre nuestra mente, nuestro sistema nervioso y nuestro sistema inmunológico. Nuestros pensamientos y emociones pueden modular la actividad de nuestro sistema inmunológico, lo que tiene un impacto directo en nuestra salud física. Este campo emergente de investigación está arrojando luz sobre el poder innato que tenemos para influir en nuestra salud a través de nuestros pensamientos y creencias. Entonces, ¿cómo podemos comenzar a aplicar estos principios en nuestra vida diaria para manifestar una mejor salud? El primer paso es tomar conciencia de nuestros pensamientos y creencias actuales sobre la salud y la enfermedad. ¿Qué historias nos contamos a nosotros mismos sobre nuestra salud? ¿Qué creencias hemos aceptado como verdaderas sin cuestionarlas? Tomar nota de estos patrones mentales es el primer paso hacia el cambio. Una vez que hayamos identificado nuestras creencias limitantes, podemos comenzar a desafiarlas y reemplazarlas con pensamientos y creencias que apoyen nuestra salud y bienestar. Esto puede implicar prácticas como la visualización creativa, donde nos imaginamos a nosotros mismos en un estado óptimo de salud, o el uso de afirmaciones positivas para reprogramar nuestras creencias subconscientes. Es importante recordar que la manifestación consciente no se trata simplemente de pensar positivamente y esperarlo mejor. Requiere compromiso, práctica y paciencia. Al igual que cualquier habilidad, la manifestación consciente se desarrolla con el tiempo y la repetición. Cuanto más practiquemos enfocarnos en pensamientos y creencias que apoyen nuestra salud y bienestar, más fuerte se volverá esa conexión entre nuestra mente y nuestro cuerpo. El poder de la manifestación consciente para transformar nuestra salud es real y accesible para todos nosotros. Al tomar conciencia de nuestros pensamientos y creencias, desafiar las creencias limitantes y enfocarnos en pensamientos y creencias que apoyen nuestra salud y bienestar, podemos comenzar a crear una realidad de salud vibrante y duradera para nosotros mismos. Este es el primer paso en un viaje hacia una vida de plenitud y vitalidad que te invito a emprender conmigo. Juntos, podemos descubrir el potencial ilimitado que yace dentro de cada uno de nosotros para manifestar una salud óptima y una vida plena de significado y propósito. Ahora que hemos establecido la base sobre el poder de la manifestación consciente en nuestra salud, es fundamental explorar cómo podemos aplicar este conocimiento en nuestra vida diaria para generar un cambio tangible en nuestro bienestar físico. Uno de los aspectos más importantes de la manifestación consciente es la práctica de la visualización creativa. La visualización creativa es una técnica poderosa que implica utilizar la imaginación para crear imágenes mentales vívidas de nuestros deseos y objetivos. Cuando aplicamos esta técnica a nuestra salud, podemos visualizarnos a nosotros mismos en un estado óptimo de bienestar, radiantes de salud y vitalidad. La clave para una visualización efectiva es hacerla lo más realista y detallada posible. Al cerrar los ojos y visualizarnos a nosotros mismos en un estado de salud óptima, podemos imaginar todos los aspectos de nuestra vida física, emocional y mental que se verían afectados positivamente por este estado de salud. Podemos visualizarnos a nosotros mismos realizando actividades que nos llenan de alegría y energía, sintiéndonos fuertes y enérgicos en nuestro cuerpo y experimentando una sensación general de bienestar y vitalidad. A medida que practicamos la visualización creativa regularmente, estamos enviando poderosas señales a nuestro subconsciente de que este estado de salud óptima es nuestra realidad deseada. Nuestro subconsciente no puede distinguir entre lo que es real y lo que es imaginario, por lo que comienza a trabajar en alinear nuestras experiencias externas con nuestras imágenes mentales internas. Esto puede manifestarse en cambios positivos en nuestra salud física, emocional y mental a medida que comenzamos a alinear nuestra realidad con nuestra visión interna. Otro aspecto importante de la manifestación consciente en la salud es el uso de afirmaciones positivas. Las afirmaciones son declaraciones positivas que repetimos regularmente para reprogramar nuestras creencias subconscientes. Cuando utilizamos afirmaciones relacionadas con nuestra salud, estamos enviando mensajes positivos a nuestro subconsciente sobre nuestra capacidad para sanar y prosperar. Por ejemplo, podemos repetir afirmaciones como mi cuerpo es fuerte y saludable o me siento vibrante y lleno de energía todos los días. Al repetir estas afirmaciones regularmente, estamos reforzando la creencia de que la salud óptima es nuestro estado natural y que merecemos experimentarla plenamente. Es importante recordar que las afirmaciones deben ser creíbles y específicas para ser efectivas. No se trata sólo de repetir palabras vacías, se trata de cultivar una verdadera creencia en nuestra capacidad para manifestar una salud óptima. Además, es útil combinar nuestras afirmaciones con imágenes mentales vívidas y emociones positivas para potenciar su efectividad. Además de la visualización creativa y las afirmaciones positivas, también podemos utilizar otras prácticas de manifestación consciente, como la meditación y la atención plena, para apoyar nuestra salud y bienestar. La meditación y la atención plena nos ayudan a calmar nuestra mente y a conectarnos con nuestra sabiduría interior, lo que puede facilitar la manifestación de una salud óptima al reducir el estrés y la ansiedad y promover un estado de relajación y equilibrio. La manifestación consciente puede ser una herramienta poderosa para transformar nuestra salud de adentro hacia afuera. Al practicar la visualización creativa, las afirmaciones positivas y otras técnicas de manifestación consciente, podemos reprogramar nuestras creencias subconscientes y crear una realidad de salud vibrante y duradera para nosotros mismos. Este es un viaje que requiere compromiso, práctica y paciencia, pero los resultados pueden ser verdaderamente transformadores. Te invito a unirte a mí en este viaje de autodescubrimiento y manifestación consciente, donde juntos podemos explorar el potencial ilimitado que yace dentro de cada uno de nosotros para experimentar una salud óptima y una vida plena de significado y propósito. Adentrémonos aún más en el poder de la manifestación consciente en el contexto de la salud. Una de las herramientas más poderosas que tenemos a nuestra disposición es el poder de la intención. La intención es la fuerza impulsora detrás de la manifestación consciente y nos permite dirigir nuestra energía y atención hacia nuestros objetivos de salud específicos. Cuando establecemos una intención clara y enfocada en mejorar nuestra salud, estamos poniendo en marcha un proceso poderoso que puede tener efectos profundos en nuestro bienestar físico, emocional y mental. La intención actúa como un faro que guía nuestras acciones y decisiones en línea con nuestros objetivos de salud, creando un camino claro hacia la manifestación de una salud óptima. Una forma efectiva de establecer una intención es mediante la práctica de la afirmación de la intención. Esto implica declarar claramente mejorar nuestra salud y comprometernos a tomar las medidas necesarias para lograrlo. Por ejemplo, podríamos afirmar, estoy comprometido con mi salud y bienestar y estoy dispuesto a hacer lo necesario para manifestar una salud óptima en mi vida. Al repetir esta afirmación regularmente y sentir su verdad en lo más profundo de nuestro ser, estamos programando nuestra mente y nuestro cuerpo para alinearse con nuestra intención de mejorar nuestra salud. Esto puede inspirarnos a tomar acciones concretas para apoyar nuestra salud, como hacer cambios en nuestra dieta, establecer una rutina de ejercicio regular o buscar tratamientos alternativos que apoyen nuestra salud y bienestar. Otra forma de utilizar la intención en la manifestación consciente de la salud es a través de la práctica de la visualización de la intención. Esto implica visualizarnos a nosotros mismos en un estado de salud óptima y afirmando nuestra intención de manifestar esa salud en nuestra vida. Al visualizarnos a nosotros mismos como seres radiantes de salud y vitalidad, estamos enviando un poderoso mensaje a nuestro subconsciente de que esta es nuestra realidad deseada. Es importante recordar que la intención no es sólo desear algo y esperar que suceda. Requiere compromiso, acción y perseverancia. Debemos estar dispuestos a hacer los cambios necesarios en nuestra vida y adoptar nuevas prácticas que apoyen nuestra salud y bienestar. Esto puede implicar salir de nuestra zona de confort y enfrentar desafíos o resistencias internas que puedan surgir en el camino. Al mismo tiempo, es importante mantener una actitud de apertura y receptividad hacia las oportunidades y recursos que se presentan en nuestro camino. A menudo, el universo nos brinda el apoyo y los recursos que necesitamos para manifestar nuestros deseos de salud de maneras inesperadas. Estar dispuestos a recibir y aprovechar estas oportunidades puede acelerar nuestro proceso de manifestación y llevarnos más cerca de nuestros objetivos de salud. La intención es una herramienta poderosa que podemos utilizar en el proceso de manifestación consciente de la salud. Al establecer una intención clara y enfocada en mejorar nuestra salud, podemos dirigir nuestra energía y atención hacia nuestros objetivos de salud específicos, creando un camino claro hacia la manifestación de una salud óptima. Te invito a explorar el poder de la intención en tu propia vida y a comprometerte con tu salud y bienestar de una manera nueva y poderosa. Juntos, podemos crear una realidad de salud vibrante y duradera para nosotros mismos y para los que nos rodean. Otro aspecto esencial de la manifestación consciente en la salud es la importancia de cultivar emociones positivas y de alta vibración. Nuestras emociones tienen un poderoso impacto en nuestra salud física, ya que influyen en la actividad de nuestro sistema nervioso, hormonal e inmunológico. Cuando experimentamos emociones positivas como el amor, la gratitud y la alegría, estamos fortaleciendo nuestro sistema inmunológico y promoviendo un estado de equilibrio y bienestar en nuestro cuerpo. Por otro lado, las emociones negativas como el miedo, la ira y la preocupación pueden tener efectos adversos en nuestra salud al activar el estrés crónico y suprimir la función de nuestro sistema inmunológico. Es fundamental aprender a manejar y transformar nuestras emociones negativas en positivas para apoyar nuestra salud y bienestar general. Una forma efectiva de cultivar emociones positivas es a través de prácticas como la gratitud y el perdón. La gratitud nos permite enfocarnos en las bendiciones y aspectos positivos de nuestra vida, lo que puede ayudarnos a mantener una perspectiva optimista y apreciativa, incluso en tiempos difíciles. El perdón nos libera del peso del resentimiento y la amargura, permitiéndonos experimentar una mayor paz y armonía en nuestras relaciones y en nuestra vida en general. Otra forma de cultivar emociones positivas es a través de prácticas como el autocuidado y la conexión con los demás. Tomarse el tiempo para cuidar de nosotros mismos y hacer actividades que nos traigan alegría y satisfacción puede elevar nuestro estado de ánimo y fortalecer nuestra salud emocional. De al mismo modo, establecer conexiones significativas con amigos, familiares y la comunidad puede proporcionarnos un sentido de pertenencia y apoyo que nutre nuestro bienestar emocional. La práctica del mindfulness también puede ser una herramienta poderosa para cultivar emociones positivas y promover la salud y el bienestar. La atención plena nos enseña a estar presentes en el momento presente, a observar nuestras emociones sin juzgar y a cultivar una actitud de aceptación y compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás. Al practicar la atención plena regularmente, podemos desarrollar una mayor resiliencia emocional y una mayor capacidad para manejar el estrés y las dificultades de la vida. Además de cultivar emociones positivas, es importante aprender a liberar y transformar las emociones negativas que puedan estar afectando nuestra salud y bienestar. Esto puede implicar prácticas como la respiración consciente, la visualización creativa y el trabajo emocional para identificar y liberar los bloqueos emocionales que puedan estar obstaculizando nuestra salud y felicidad. Cultivar emociones positivas es esencial para apoyar nuestra salud y bienestar en todos los niveles. Al aprender a gestionar y transformar nuestras emociones, podemos fortalecer nuestro sistema inmunológico, promover la curación y experimentar una mayor vitalidad y plenitud en nuestra vida. Te invito a explorar estas prácticas en tu propia vida y a comprometerte con tu salud y bienestar emocional de una manera nueva y poderosa. Juntos, podemos crear una vida llena de alegría, amor y vitalidad que refleje la salud y el bienestar que deseamos manifestar en el mundo. Otro aspecto crucial de la manifestación consciente en relación con la salud es la importancia de nutrir y mantener un ambiente interno y externo que promueva el bienestar holístico. Nuestro entorno físico, emocional y espiritual juega un papel fundamental en nuestra salud y bienestar general, y podemos utilizar la manifestación consciente para crear un ambiente que apoye nuestra salud en todos los niveles. En primer lugar, es importante cuidar nuestro entorno físico, asegurándonos de que esté limpio, organizado y libre de toxinas. Un hogar limpio y ordenado puede promover la calma y el bienestar emocional, mientras que un entorno contaminado o desordenado puede aumentar el estrés y afectar negativamente nuestra salud física y mental. Además, podemos utilizar la manifestación consciente para infundir nuestro entorno con energías positivas y de alta vibración. Esto puede implicar la incorporación de elementos naturales como plantas, cristales y agua purificada en nuestro espacio, así como la práctica de rituales de limpieza y purificación como la quema de salvia o la difusión de aceites esenciales. En segundo lugar, es importante cuidar nuestro entorno emocional, asegurándonos de que esté lleno de amor, apoyo y positividad. Esto puede implicar establecer límites saludables en nuestras relaciones, rodearnos de personas que nos apoyen y nos inspiren, y practicar el perdón y la compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás. Además, podemos utilizar la manifestación consciente para liberar y transformar las emociones negativas que puedan estar presentes en nuestro entorno emocional. Esto puede implicar la práctica de la autoindagación y el trabajo emocional para identificar y liberar los patrones emocionales limitantes que puedan estar afectando nuestra salud y bienestar. En tercer lugar, es importante cuidar nuestro entorno espiritual, asegurándonos de que esté lleno de significado, propósito y conexión. Esto puede implicar la práctica de la meditación, el yoga, la oración o cualquier otra práctica espiritual que nos ayude a conectarnos con algo más grande que nosotros mismos y a encontrar un sentido de paz y plenitud en nuestra vida. Además, podemos utilizar la manifestación consciente para cultivar una conexión más profunda con nuestro ser interior y con el universo en general. Esto puede implicar la práctica de la gratitud, la visualización creativa y la atención plena para abrirnos a las infinitas posibilidades y oportunidades que nos rodean y para manifestar la vida de salud y bienestar que deseamos. Cuidar y mantener un ambiente interno y externo que promueva el bienestar holístico es fundamental para nuestra salud y felicidad en general. Al utilizar la manifestación consciente para nutrir nuestro entorno físico, emocional y espiritual, podemos crear un espacio que apoye nuestra salud en todos los niveles y nos permita vivir una vida de plenitud y vitalidad. Te invito a explorar estas prácticas en tu propia vida y a comprometerte con tu salud y bienestar de una manera nueva y poderosa. Juntos, podemos crear un mundo lleno de amor, paz y salud para todos. Otro aspecto esencial de la manifestación consciente en relación con la salud es el reconocimiento y la liberación de creencias limitantes que pueden estar obstaculizando nuestro bienestar. A menudo, llevamos creencias arraigadas en nuestra mente subconsciente que pueden sabotear nuestros esfuerzos por mejorar nuestra salud. Estas creencias pueden provenir de nuestra educación, experiencias pasadas o incluso de mensajes culturales y sociales que hemos absorbido a lo largo de nuestra vida. El primer paso para liberarnos de estas creencias limitantes es tomar conciencia de ellas. Esto puede implicar examinar de cerca nuestros pensamientos y creencias sobre la salud y el bienestar y cuestionar su validez y utilidad. ¿Qué creencias nos están frenando en nuestro camino hacia una salud óptima? ¿Qué historias nos contamos a nosotros mismos sobre nuestra salud que pueden no ser ciertas o útiles? Una vez que hayamos identificado estas creencias limitantes, podemos comenzar el proceso de liberación y transformación. Esto puede implicar utilizar técnicas como la visualización creativa, la afirmación positiva y el trabajo emocional para reprogramar nuestra mente subconsciente y adoptar nuevas creencias que apoyen nuestra salud y bienestar. Por ejemplo, si hemos estado condicionados a creer que la enfermedad es inevitable con la edad, podemos desafiar esta creencia utilizando afirmaciones positivas como mi cuerpo tiene la capacidad de sanar y rejuvenecerse a cualquier edad o estoy en control de mi salud y bienestar en todo momento. Al repetir estas afirmaciones regularmente y sentir su verdad en lo más profundo de nuestro ser, podemos comenzar a reemplazar las creencias limitantes con nuevas creencias que nos empoderen y nos impulsen hacia una salud óptima. Además de liberarnos de creencias limitantes, también es importante cultivar una mentalidad de autoempoderamiento y responsabilidad en relación con nuestra salud. En lugar de sentirnos víctimas de las circunstancias o de nuestro entorno, podemos reconocer nuestro poder para crear la realidad que deseamos experimentar. Esto implica tomar medidas proactivas para cuidar de nosotros mismos, tanto a nivel físico, emocional y espiritual. Por ejemplo, podemos comprometernos a comer una dieta saludable, hacer ejercicio regularmente, practicar el autocuidado y buscar apoyo cuando sea necesario. Al asumir la responsabilidad de nuestra salud y bienestar, nos convertimos en agentes activos en nuestro propio proceso de curación y crecimiento. Liberarse de creencias limitantes y cultivar una mentalidad de autoempoderamiento y responsabilidad son aspectos fundamentales de la manifestación consciente en relación con la salud. Al tomar conciencia de nuestras creencias y pensamientos sobre la salud y tomar medidas para liberar aquellas que nos están frenando, podemos crear espacio para nuevas creencias que nos empoderen y nos impulsen hacia una salud óptima. Te invito a explorar estos conceptos en tu propia vida y a comprometerte con tu salud y bienestar de una manera nueva y poderosa. Juntos, podemos crear una realidad de salud vibrante y duradera que refleje la plenitud y vitalidad que deseamos experimentar en nuestras vidas. Otro aspecto importante de la manifestación consciente en relación con la salud es la práctica de la gratitud y el reconocimiento de las bendiciones que ya están presentes en nuestra vida. La gratitud es una poderosa fuerza transformadora que puede cambiar nuestra percepción de nosotros mismos y del mundo que nos rodea, y puede tener un impacto profundo en nuestra salud y bienestar general. Cuando practicamos la gratitud, nos enfocamos en las bendiciones y aspectos positivos de nuestra vida, en lugar de centrarnos en lo que nos falta o en lo que no está yendo bien. Esto puede ayudarnos a cultivar una mentalidad de abundancia y plenitud y atraer más cosas positivas a nuestra vida, incluida una mejor salud y bienestar. La gratitud también tiene el poder de cambiar nuestra química cerebral y promover emociones positivas como la alegría, el amor y la paz. Al enfocarnos en lo que tenemos en lugar de en lo que nos falta, activamos el sistema de recompensa del cerebro y liberamos neurotransmisores como la dopamina y la serotonina, que están asociados con la felicidad y el bienestar. Una forma efectiva de practicar la gratitud es llevar un diario de gratitud, donde escribimos regularmente las cosas por las que estamos agradecidos en nuestra vida. Esto puede incluir cosas grandes como nuestra salud, nuestras relaciones y nuestras experiencias positivas, así como cosas pequeñas como el sol brillando, una sonrisa amable o una comida deliciosa. Además de practicar la gratitud de forma individual, también podemos cultivar una cultura de gratitud en nuestras relaciones y comunidades. Esto puede implicar expresar nuestro agradecimiento a los demás de manera regular, reconocer y apreciar sus contribuciones y celebrar juntos las bendiciones que compartimos. La gratitud también puede ser una poderosa herramienta de curación y transformación en momentos de dificultad o desafío. Cuando enfrentamos desafíos en nuestra salud o en otras áreas de nuestra vida, la práctica de la gratitud puede ayudarnos a mantener una perspectiva optimista y a encontrar significado y propósito incluso en medio de la adversidad. La práctica de la gratitud es una parte fundamental de la manifestación consciente en relación con la salud. Al enfocarnos en las bendiciones y aspectos positivos de nuestra vida, podemos cultivar una mentalidad de abundancia y plenitud que promueva nuestra salud y bienestar en todos los niveles. Te invito a explorar esta práctica en tu propia vida y a comprometerte con una actitud de gratitud y aprecio hacia ti mismo y hacia el mundo que te rodea. Juntos, podemos crear una vida llena de alegría, amor y salud que refleje la plenitud y vitalidad que deseamos manifestar en el mundo. En esta última parte de nuestra exploración sobre la manifestación consciente y la salud, quiero enfatizar la importancia de la perseverancia y la paciencia en nuestro viaje hacia el bienestar holístico. Si bien la manifestación consciente puede ser una herramienta poderosa para transformar nuestra salud, es importante recordar que los cambios significativos pueden llevar tiempo y requerir un compromiso continuo. Es posible que no veamos resultados inmediatos al comenzar nuestras prácticas de manifestación consciente en relación con la salud. Es posible que enfrentemos obstáculos y desafíos en el camino y puede ser tentador rendirse cuando los resultados no llegan tan rápido como esperábamos. Sin embargo, es en estos momentos de prueba y perseverancia donde se encuentra la verdadera oportunidad de crecimiento y transformación. La clave es mantenernos firmes en nuestra visión de una salud óptima y comprometernos a seguir adelante, incluso cuando las cosas se pongan difíciles. Esto puede implicar ajustar nuestras prácticas y enfoques según sea necesario, buscar apoyo adicional cuando sea necesario y recordarnos a nosotros mismos por qué nos embarcamos en este viaje en primer lugar. Además, es importante celebrar cada pequeño avance y logro en nuestro camino hacia una salud óptima. Cada paso que damos hacia adelante, por pequeño que sea, nos acerca un poco más a nuestra meta final y merece ser reconocido y celebrado. Al cultivar una actitud de gratitud y aprecio por nuestro progreso, podemos mantenernos motivados y enfocados en nuestro viaje de transformación. Por último, es importante recordar que la manifestación consciente no se trata sólo de lograr un resultado específico, sino también de disfrutar del proceso mismo. El viaje hacia una salud óptima puede ser tan significativo y transformador como el destino final, y cada experiencia que vivimos en el camino tiene el potencial de enseñarnos valiosas lecciones y ayudarnos a crecer y evolucionar como individuos. La perseverancia y la paciencia son cualidades esenciales en nuestro viaje hacia una salud óptima a través de la manifestación consciente. Al comprometernos a seguir adelante, incluso cuando las cosas se pongan difíciles, y al celebrar cada pequeño avance en nuestro camino, podemos crear una base sólida para la transformación y el crecimiento continuo. Te invito a abrazar este viaje con todo tu ser y a confiar en que tienes todo lo que necesitas dentro de ti para manifestar una salud óptima y una vida llena de plenitud y vitalidad. Juntos, podemos crear un mundo donde todos puedan experimentar el regalo de una salud vibrante y duradera. En conclusión, el viaje de la manifestación consciente hacia una salud óptima es un camino lleno de descubrimientos, crecimiento y transformación. Cada paso que damos nos acerca más a la plenitud y vitalidad que buscamos. Queremos escuchar tus pensamientos y experiencias sobre este tema en la caja de comentarios, ya que son muy valiosos para nosotros. Si este video te ha impactado de alguna manera, te invitamos a que nos des un like para que pueda llegar a más personas que puedan beneficiarse de esta información. Además, te invitamos a unirte a nuestra familia suscribiéndote a nuestro canal para que no te pierdas futuros contenidos similares. Y por último, si crees que alguien más podría necesitar este conocimiento, te invitamos a que compartas este video con ellos. Juntos, podemos crear un mundo donde todos puedan experimentar una salud vibrante y duradera. Gracias por ser parte de esta comunidad.